Y le damos la bienvenida a un artista que es de Chubut, pero que vive hace rato en Buenos Aires. Bienvenida Nelly Dadidolich. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, María Inés? ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Contanos un poquito sobre tu obra, cómo venís trabajando, porque hace rato que te dedicás a esto y venís como nutriéndote de distintas áreas, del área antropológica, comparando culturas a través del arte. Es muy interesante esta investigación que haces. Ese es el tema. Generalmente cuando inicio una serie de trabajos, empiezo primero nutriéndome, estudiando. El caso fue, por ejemplo, de las puertas, estas puertas de Dublin, que cuando estuve en Dublin me llamó tanto la atención los colores, las puertas con los colores maravillosos. Y entonces investigué, me pareció genial los colores de esas puertas, me pareció genial la leyenda, porque entre todas las cosas que averigüé fue que, según parece, la reina Victoria, cuando murió su marido y quedó viuda, ella quería que el pueblo inglés le pusiera luto en las puertas. Todas las puertas negras. Pero en Dublin dijeron, no, las puertas no van a ser negras, sino de todos colores. Entonces, esa es una de las leyendas. Y a mí me encantó. Investigué, traté de buscarme, metí en Google, bueno, digamos, no está confirmado que sea exactamente eso, pero creo que es muy real, es muy factible que haya pasado eso. Sí. Y entonces, bueno, hice las puertas. Y cuando hago otro tema, por ejemplo, paisaje, paisaje norteño, o, bueno, investigo, me gusta meterme y... Sí, vi como que te gusta mucho dentro de la pintura lo figurativo relacionado con naturaleza, con animales, ¿no? Claro, la idea mía, la idea mía real es mostrar un poquito de algo que a mí me gustó que lo vean los demás. Claro. Eso, llevarle eso lindo, esa cosa bonita, esa mirada, ese animal que está por ahí, esas ovejas, y mostrársela al público. Claro. Soy el rescatador de imágenes. Sí, como que generás muchos climas, ¿no? Claro, exactamente, sí, porque me gusta, me interesa eso, porque yo soy figurativa, tengo una edad que no voy a romper la imagen, digamos. Claro. No soy una joven que rompa imagen y tira, chorrea pintura. Entonces me tengo que nutrir de otra forma. Quiero mostrar en mis cuadros algo más. Exacto. Y veo que manejas distintas técnicas, porque también presentás dibujos, que son en blanco y negro los que yo vi, por lo menos. Claro, grabados. Grabados. Hice la carrera. Yo hice la carrera a los 45 años. Mira qué bien. Hice, yo cuando vine a vivir a Buenos Aires, bueno, críe a mi familia y en un momento dado dije, bueno, me pongo a estudiar y me puse a estudiar. Hice la carrera de Bellas Artes a los 45 años. Bien. Y dije, bueno, voy a terminar la carrera y planto los pinceles y no pinto nunca más. Y fue cuando más pinté. Terminé y todo el mundo me pidió cosas y entonces me entusiasmé. Y bueno, y acá estoy. Sí, sí. Es que el arte es así. Te va envolviendo y te va pidiendo y te va dando. Fue un desafío muy grande porque me di cuenta que podía hacer cosas, que me gusta hacer cosas. O sea, los animales, por ejemplo, me salen, me gustan. Sí. Yo hubiera dicho que jamás hubiera podido pintar o iba a poder pintar un ser humano. Los ojos, por ejemplo, y me salen. Sí, sí. Entonces. Sí, tienen una mirada muy especial porque aparte es como que te da lugar como para imaginar un poco más, ¿no? Claro, exactamente. Siempre lo mío tiene un poquito más porque, por empezar, siempre que empiezo un cuadro, nunca empieza blanco. Siempre empieza con un fondo celeste. Mirá. Ese es el color que pongo siempre, salvo que sea algo que va a ser, no sé, bordó. Entonces lo pongo todo bordó, pero generalmente lo pongo celeste. Mirá. Y le pongo un nombre. Antes de empezar. Ya sé el nombre que va a ser. Mirá. Y a partir de ahí yo dialogo con ese cuadro. Claro. Y me sale. Claro, ya tiene su personalidad y su nombre, así que. Exactamente, tiene su nombre y su color. Claro. Ya con eso un compromiso de seguirlo y de no dejarlo. Es que me conecto, es que me conecto. Y como veo que me gusta, me responde el cuadro. Sí. Porque es graciosísimo. Yo a veces, a veces hay algo que no me sale y lo dejo. Y al otro día lo miro y es como mágico. Pongo, hago una pincelada y quedó como yo quería. Claro. Y yo muchas veces digo que los duendes vienen a la noche y me pintan el cuadro. Genial. Sí. Nelida, y ahora vas a estar exponiendo en el hipódromo, ¿verdad? Así es. En Artwork. Así es, el 11 y 12 de diciembre. Bien. Y tenés una página donde podamos seguir viendo tu obra. Yo vi, pero no me acuerdo cómo era la página. Sí, cómo no. Es www.nelidaidolich. Bien. Bueno, y entonces invitamos a todos a que te vayan a ver en el hipódromo. Encantada que vayan a ver. 11 y 12 de diciembre. Así es. Fantástico. Bueno, Nelida, un gusto entonces. Nos vemos allí en el hipódromo. Gracias, un gusto mío también. Un beso. Un beso. Chao. Gracias. Gracias. Qué lindo que es estar en la tierra, después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez, después de estar tan enfermo. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Y me desenredes los ojos. Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo. Voy a recordar lo que cantamos una vez, mirando el cielo. Cántale a la luna y al sol. Cántale a la estrella que te acompañó. Cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol.